¿Qué onda Nightcrawler? Espero y esté muy bien y hayan tenido un excelente fin de semana, el día de hoy venimos con un par de ricolinas noticias arácnidas para tu paladar ya que se ha revelado demasiada información arácnida por lo cual antes de dar inicio con este video quiero advertirles que estará cargado de ricolinas spoilers para tu paladar Así que sin más que agregar te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video porque te garantizo que te va a gustar Pero antes de dar inicio con el video solo quiero recordarte que aún puedes participar en el sorteo de dos playeras con el logo del canal y dos Funko Puck de Marvel los cuales pertenecen a SheHawkZombie y a este nuevo Funko Puck de Spidey de No Way Home Y para participar es muy sencillo lo único que tienes que hacer es seguirme en mi página de Facebook y en mi cuenta personal de Instagram, estar suscrito aquí al canal, activar esta campanita y por supuesto dejar tu buen like en este video Y luego de haber hecho todo este procedimiento dejármelo saber en los comentarios con la palabra SPIDEVERSE CONFIRMADO Así me estaré dando cuenta que estás participando, recuerda que todo el mundo participa Hijo de perra, cuenta conmigo Y ahora si sin más que agregar te voy a invitar a que te pongas cómodo y comenzamos El actor Dello Lindon se une al cast de la película de Blade en un papel aún desconocido Y por cierto el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que la actriz Scarlett Johansson regresará nuevamente a trabajar con Marvel Studios Pero en esta ocasión como productora en un proyecto aún desconocido totalmente ajeno a su personaje Blood Widow ¡Qué buena noticia! Además está corriendo el rumor en las calles que Marvel Studios ya tiene el cast para dos de los cuatro fantásticos Y quieren que el cast de la antorcha humana cuadre con la edad de Peter Parker del actor Tom Holland Al parecer Marvel Studios quiere hacer ese dúo famoso live action Y hace un par de días atrás en el programa de Jimmy Camel, el actor Michael Ketton reveló que se encuentra filmando escenas como el buitre para un proyecto desconocido de Marvel Tal vez si el actor está grabando para una escena post crédito de última hora para No Way Home o algo sobre la película de Morbils Y en una reciente nota el actor Tom habló sobre su futuro como Spidey revelando lo siguiente Tal vez sea hora de que siga adelante, quizás lo mejor para Spidey es que hagan una película del personaje de Miles Morales Si interpreto a Spidey después de los 30, he hecho algo mala propia Amy Pascal me ha dicho que quiere hacer 100 películas de Spidey conmigo ¡Bum! Es lo que busco También el pasado fin de semana los actores Tom y Andrew se encontraron juntos en el evento G-Kill ¿Y adivinen quién tomó la fotografía? ¡Excelente trabajo Parker! ¡Sigue así! También este fin de semana Sonic Pictures en compañía de Marvel Studios se saltaron la barda soltando 7 nuevos TV spots de No Way Home Y ojo, aquí empiezan los spoilers y como era de esperarse los TV spots revelaron algunas de las escenas fake que vimos en el trailer Como por ejemplo la batalla entre Dr. Strange y Spidey en el tren no ocurre en el desierto sino más bien es a través de la dimensión espejo ¡Fuimos timbados! También se ha revelado un poco más del enfrentamiento entre el Doc y Spidey en donde el Doc a ver los brazos mecánicos de Spidey este le dice ¿Qué veo? ¿Un rival? También se nos mostró un vistazo más de cerca a los 5 villanos y algo que está causando mucho ruido en las calles Es que a Electro se le puede apreciar más de cerca el artefacto que lleva en su pecho Y en un principio se empezó a especular que se trataba del reactor de Tony Stark Y si esto es verdad, esto explicaría que en realidad quien golpea al lagarto es Tony Stark ayudando a Spidey desde el cielo y no es ninguno de los otros 3 Spideys No digas mamadas, Mary Jane Pero no ya, hablando en serio, pienso que se está haciendo demasiado ruido con respecto a este artefacto que tiene Electro en su pecho Pero no se nos olvide que este artefacto en los cómics Electro lo usa para canalizar su energía y para que sus neutrones y protones de su cuerpo no se separen Todo indica que en la peli lo usará para mantener su forma humana Esto explicará por qué su nueva forma e incluso le dará más potencia y mayor fuerza Recordemos que el reactor R proporciona energía, no la conserva En tal caso Electro solo morirá otra vez por la sobrecarga Además de que si el Doc se adueña de la nanotecnología demostrando así su superioridad en combate, estrategia y mente en un vs Spidey Sería el mismo Doc o el Duende Verde el que proporcionaría a los demás villanos una mejora Por eso se les ve diferentes, creo que es un poco lógico que a los villanos se les vea con tecnología moderna y muy parecida a la de Stark Y también la escena que sufre un gran cambio y pienso que será la más importante para la trama de la peli Es donde vemos a Doctor Strange frente a un cielo nocturno en la ciudad de New York con el multiverso comenzando a desmoronarse Mientras decía, está empezando a pasar y no puedo detenerlos Pues en este nuevo TV Spot se nos muestra un cielo más claro que me lleva a pensar que esta escena transcurre casi al comienzo de la peli Y tal como se los dije en este video, esto sucedería enseguida del hechizo fallido Y lo que no puede detener Doctor Strange serían los villanos de otros universos Pero por otro lado, de acuerdo con un insider, DanielRPK en esta ocasión ha revelado que la primera escena de Toby y Andrew en la peli No será sino hasta la hora y media de la peli Recordemos que los últimos reportes en las calles dicen que la peli durará 2 horas con 49 minutos También se ha revelado que el Spidey de Tom se enfrentará dos veces al Duende Verde en el primer enfrentamiento Spidey casi lo matará y no sería hasta el segundo enfrentamiento en donde el Duende Verde morirá pero accidentalmente Y el Spidey de Tom matará al Doc destrozando sus brazos mecánicos Y Electro morirá en manos del Spidey de Andrew y ese será arrojado al océano En pocas palabras, todos los villanos morirán y esto tiene sentido ya que se espera que Sony Pictures realice un nuevo proyecto El cual cuente con los 6 siniestros pero con personajes creados en el MCU También se dice que al final de la peli veremos a cada uno de los Spideys regresar a su universo Donde se nos mostrará al Spidey de Andrew yendo a la universidad en donde ya venció a Reno pero aún sigue extrañando a Gwen Stacy También veríamos al Spidey de Toby regresar a su universo en donde se nos muestre que se quedó con Mary Jane y tienen una hija Y de esta manera cerrar el arco del Spidey de Toby Y ya para concluir con este video Sony Pictures México ha revelado que la peli se adelanta un día a su estreno en México Ahora la podrán disfrutar el 15 de diciembre, ojo esta fecha de estreno por el momento es solo para México También quiero vivir ese hermoso sueño Don Poole Pero ahora como yo siempre digo la última palabra la tienes tú por lo cual déjame saber en los comentarios que opinas al respecto de toda esta información Ya sabes que este es un país libre Es un país libre, no país libre de renta Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar Saludos para Yandel, Nathan, Leonardo, Yerson, Elías, Irma, Alejandro, Fran, Roman y Lohan Mi nombre es Tiki Morante desde Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video Adiós Vámonos perras ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!